que charlo con magistrados, con fiscales, se ofenden cuando digo que la justicia federal es tiempista. Sin embargo, en causas como los auces o tesur, el fiscal Diego Velasco sigue reclamando al Tribunal Oral Federal número 5 que finalicen las medidas de pruebas y que finalmente se inicie el correspondiente juicio oral y público en esta causa, los auces o tesur, en donde la principal involucrada es Cristina Elizabeth Fernández. El fiscal está reclamando los peritajes contables que ya se pidieron hace años, las pericias y comunicaciones telefónicas de entrecruzamientos de llamadas entre Cristina Fernández y Lázaro Báez. ¿Se acuerdan cómo cuando se hablaba de limpiar todo, borrar, eliminar los rastros que no queden pruebas de los actos de corrupción? Bueno, todavía el Tribunal Oral Federal número 5 sigue en veremos. Vamos a ver si definitivamente decide ponerse a trabajar y deja de cajonear estos expedientes que lo único que han hecho hasta el momento, hasta ahora, es garantizar la impunidad de los corruptos. Con la causa Cuaderno se está pasando más o menos lo mismo. Y otra de las causas que se está dilatando es la causa del memorándum de entendimiento con Irán. La Cámara Federal de Casación ya rechazó las recusaciones que presentaron las defensas de Cristina Fernández y de Juan Martín Mena. En esta causa también están involucrados Oscar Parrilli, Luis de Elía, Fernando Esteche. Bueno, pero no solo las recusaciones de las defensas, también las excusaciones de los jueces, Andrés Basso y Rodríguez Jiménez Uriburio. ¿Para qué? Para no intervenir en el juicio por esta firma del memorándum con Irán. ¿Qué dijeron los magistrados que tienen mucho trabajo y que por eso se tenían que excusar en esta investigación? Vamos a hablar sobre este tema con el abogado querellante en esta investigación, que es el doctor Tomás Farini Dugan. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Bien. Gracias por atendernos como siempre, doctor. Y bueno, a ver, en algún momento estas causas en donde se encuentran imputados importantes, exfuncionarios del Poder Ejecutivo de distintos gobiernos, ¿se van a llegar a buen puerto? ¿Se van a resolver y se van a hacer los juicios a reales y públicos para determinar si fueron culpables o inocentes? Mire, el único mandato que yo recibí de mis representados es que la denuncia que había hecho el fiscal Nisman antes, días antes de que lo asesinaran, tenía que llegar a juicio oral. Esto es el mandato que yo tengo y vamos a lograr que se realice el juicio. Yo, ¿cómo va a salir el juicio? No tengo idea. La verdad, realmente si yo supiera cómo puede terminar un juicio oral, me dedicaría a la quimiela, pero no a temas judiciales. La verdad es que es un tema que tiene una gravedad, que no puede dejar de ir a juicio oral. Por esa razón, nosotros fuimos en casación cuando intentaron, en el Tribunal 8, con su anterior composición, intentó impedir que se realice el juicio, hubo una especie de parodia de juicio oral, donde se dejó alegar a los imputados y después se sobreselló. Y ahora vienen estas reexcusaciones, excusaciones. Las excusaciones, le diría que son, digamos, a ver, efectivamente los fundaron en el exceso de trabajo y en alguna intervención en la causania, que no tiene absolutamente nada que ver con la causa del memorándum. Son hechos totalmente distintos, ocurridos en momentos diferentes, con imputados diferentes, es decir, no hay ninguna relación entre el hecho de la amnia y el hecho memorándum. Por lo tanto, eso no fue rechazado, fue rechazado por la casación, por un tribunal oral que se ocupó de estudiar las excusaciones y las rechazó, al igual que las excusaciones. Ahora, las experiencias están intentando que la casación intervenga para tratar este tema, utilizando como antecedente el de Sabrina Námar, que fue una jueza que recusé yo, y que no tiene nada que ver con esto. Se lo explico claramente, porque Námar había ocupado el cargo de Nisman en la UFIAMIA. La UFIAMIA era la denunciante del memorándum, y había tomado intervención en el memorándum haciendo presentaciones. Es decir, hay una regla básica que dice que un denunciante no puede ser juez. Por lo tanto, esta era la razón para que Námar no intervenga en el juicio oral. Y esa fue la razón, una de las razones por las que nosotros la recusamos. La otra fue que ella puso a disposición de las partes estas razones, digamos, su vínculo con una cantidad de exfuncionarios del gobierno kirchnerista que estaban imputados en la causa, y además el haber sido titular de la fiscalía denunciante y haber intervenido en la causa, pero no se excusó, sino que dijo que ella entendía que esto no eran motivos de excusación. Esta fue otra de las razones que dimos para precisamente recusarla. Dijimos que, bueno, ella estaba reconociendo razones que debían motivar su apartamento, pero no se apartaba. Bueno, o sea, son situaciones totalmente diferentes. Nada que ver una cosa con la otra, pero las defensas la utilizan con dos fines. Uno, dilatar esto hasta el infinito, es decir, que no se haga el juicio oral. Y la segunda, la búsqueda de un tribunal amigo, es decir, lograr apartar a jueces probos para que terminen ocupando esos cargos jueces que sean militantes. Y, bueno, esto no se puede permitir. Ahora, la causa finalmente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero algunos me han dicho que no tendría importancia. La Corte puede resolver después alguna de las apelaciones, pero el juicio oral podría comenzar igual sin la decisión de la Corte. ¿Esto es así? Esto es así en la medida que no haya... Es decir, si hay un recurso extraordinario abierto, es discutible. Pero si el recurso que viene a lo rechazado y se va en queja, eso no debería paralizar absolutamente nada. No debería generar ningún tipo de demora. Así que, bueno, esperemos que próximamente se fijen las fechas de juicio oral. Doctor, de paso lo aprovecho y lo exprimo, porque otro tema que quería tocar con usted es que usted también es querellante en uno de los homicidios que ha tenido mucha repercusión periodística en estos últimos tiempos. Nosotros estamos hablando del asesinato del ingeniero electrónico Roberto Wolfenson, que tenía 71 años. Lo encontraron ahorcado en su casa del country La Delfina, en la zona de Pilar. Y hubo novedades porque estaba todo como muy confuso. Los peritos o los abogados legistas que fueron y lo vieron dijeron primero que era muerte natural, después se determinó que había sido matado, que había sido asesinado. Y ahora hubo novedades en las últimas horas porque el viernes a la noche han detenido a la empleada doméstica de la víctima. Bueno, usted representa a los hijos de este ingeniero fallecido, asesinado. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué novedades hubo? ¿Cómo se está realizando esta investigación que han tenido tantos altibajos? Así es. Miren, sí, básicamente a partir del jueves más o menos se empezó a conocer que existían algunos datos que vinculaban a la empleada con el homicidio y esto apareció firmemente con el allanamiento el viernes. Y básicamente estos datos son registros fílmicos donde se la ve primero activando un celular y hablando con una persona probablemente para entregárselo o vendérselo cerca de la terminal de Derqui y después en la estación de tren de Derqui se la ve que tiene dos celulares. Entonces, guarda uno y saca otro bolsillo de una mochila grande y también se la ve salir del country aparentemente sin haber sido revisada. Entonces, todo esto hace pensar que, además, el horario de la activación del celular de Wolfenson, de la última activación del celular de Wolfenson, se dio precisamente el día jueves a eso de las dos y media de la tarde, hora que coincide con el momento en que se la ve a ella encender uno de estos celulares. Entonces, esto hace pensar que ella se llevó el celular de Wolfenson de la escena y, además, en el secuestro, en el allanamiento de su casa, se pudo secuestrar un parlante que faltaba en la casa de Wolfenson y se supone que ella se llevó luego del homicidio. Bueno, ahora, estas son pistas absolutamente firmes y fuertes y, además, bueno, ella se negó a declarar el sábado, que hacen, digamos, que sustentan la idea de que esta mujer claramente participó en el homicidio. Ahora, siguen habiendo muchas dudas acerca de quién ejecutó el homicidio, porque el despliegue de fuerza y la altura del homicida, según la pista que deja el rastro en el cuello de la soga, hace pensar que ahí hubo otra persona mucho más fuerte y más alta que la empleada doméstica de Paniagua. Además, no está claro el móvil, porque lo mataron por un parlante, parece un poco extraño. Bueno, tampoco está claro por qué Paniagua se lleva el celular de Wolfenson de la casa para venderlo, digamos, poderlo matado. Y parece bastante difícil pensar esto, porque todo ladrón sabe que un celular es una brasa. Y, además, todo ladrón sabe que si tiene que matar en la escena, se deshace de las cosas. Pero es una cosa ya... Ni siquiera hace falta tener algún conocimiento jurídico, es una cuestión inicitiva. No es lo mismo ir preso por robo que ir preso por homicidio. Así que esto es extraño y hace pensar que en ese celular hay algún dato que involucra o que de alguna manera delata al autor material del homicidio, por lo menos, o algún otro autor intelectual o autor, porque no tiene lógica que se lo haya llevado el celular, porque tenía perfectamente justificada su permanencia en ese momento en el country, por el hecho de haber estado limpiando y retirarse a una y media o dos de la tarde. Así que todas estas situaciones no quedan claras. Y mucho menos claro queda la intervención de los médicos. A ver, acá hubo dos médicos que dijeron que Wolfensan había muerto de un infarto. El primero es un médico de una ambulancia vital que llega y que certifica que murió de un infarto. Daba una cantidad de antecedentes médicos, una cosa bastante extraña en una constatación de la muerte. Después resultó que no era médico de vital, y que el médico de vital contratado ese día no estaba en la ambulancia, era otro. Y que este médico que firmó puso un sello que no es de él, es del hermano de él. Este médico aparentemente se recibió en Bolivia. Yo conozco médicos, digamos, bolivianos que vienen a estudiar medicina de Argentina. No conozco ningún argentino que estudie medicina en Bolivia. Pero bueno, todo es muy, la verdad, todo es muy extraño de ese ángulo. Y mucho más cuando vino el médico legista y dijo lo mismo, que había muerto de un infarto. Mire, Wolfensan estaba totalmente ensangrentado, lleno de golpes, cortadas por intentos de defenderse de quien le estaba ahorcando con una, probablemente con una tanza. Y en un charco de sangre gigante, en una habitación que no condice con una escena de una pelea que tuvo que haber suscitado con motivo de este homicidio. En fin, hay una cantidad de cosas que todavía no están claras y que esperemos que próximamente se puedan esclarecer. Doctor, tengo entendido que mañana estaría citada también la viuda para que declare. Vale. ¿Cómo declara? ¿Como testigo? ¿Como imputada? No, no, como testigo, pero tiene que aclarar algunos puntos porque, a ver, antes de que se supieran todos estos datos que llevan la pista hacia un lugar, digamos, donde hay un autor y una cómplice, antes de esto se habían detectado ingresos al celular de Wolfenson luego del homicidio de Wolfenson. Nosotros pedimos que se investiguen esos ingresos y además que se investigue la pista económica, porque no faltaba nada relevante en la casa. Entonces pedimos que se investiguen las cuentas bancarias. Aparentemente, es decir, está confirmado que los ingresos posteriores a la muerte, cuando ya se había tratado de un homicidio, fueron Orlandi y su hija. Y aparentemente, esto lo digo porque espero que sea aclarado por Orlandi en su declaración de mañana, había sido para retirar, para vaciar una cuenta de Wolfenson en dólares. Esto es, a ver, despertó sospechas, despertó sospechas, porque la verdad que era muy llamativo que una persona que perdió a su pareja después de 10 años y que descubre que fue asesinada, por lo tanto hay una investigación por homicidio, ingrese al WhatsApp de la persona a quien no se encuentra el teléfono, es decir, que claramente lo tenía el autor del homicidio, y lo haga para vaciar una cuenta bancaria. La verdad que era un acto bastante, bastante llamativo. Espero que Orlandi mañana aclare qué fue lo que hizo con esa plata, para qué la retiró, por qué ingresó y por qué no le avisó a la Fiscalía todo esto, hermano. ¿Por qué no le informó? Pero bueno, seguimos con la pista de quién pudo haber sido el autor material para empezar, porque la empleada doméstica no pudo haber sido, a criterio nuestro y luego de todos los estudios que hemos hecho, no pudo haber sido el autor material. Acá tiene que haber un autor material que tenga la fuerza suficiente como para matar a alguien con una tanza, y que tenga la altura, la altura de Wolfenson. Doctor, ahora sí la última. ¿Todos los abogados son operadores judiciales? Porque esto lo afirmó el hermano del juez Ariel Lijo, propuesto para la Corte Suprema, Freddy Lijo, dijo, todos los abogados somos operadores judiciales. ¿Usted integra ese grupo de letrados? No, yo no sé, a ver, porque acá seguramente hay un juego de términos y de la extensión de las palabras. No sé a qué se refiere con operadores judiciales. Bueno, mire, a ver, yo se lo explico. Yo trabajé hace muchos años en tribunales y había un día un doctor muy reconocido, que después nos hicimos grandes amigos, viene y golpea, yo era meritorio, era pinche, y me viene y me pide una causa. Le digo, no, doctor, está la firma. A los cinco minutos me llama el juez, me dice, traeme la causa tal. Voy, le llevo al despacho y estaba ese abogado que yo le había negado la causa. Digo, abogados como estos, hay miles. Sí, no, yo no soy, digamos, en esos términos, yo no soy un operador judicial. Los que hacen alegatos de oreja. Claro, yo puedo abogar, puedo hablar eventualmente con algún juez si hay algún tema puntual que tenga que ser, pero de ninguna manera tengo, ni quiero tener influencias para cambiar el curso o que algún funcionario, digamos, extienda sus funciones para algo que no es propio. Digamos, claramente esto no... ¿Y cómo lo vea el doctor, el hijo para integrar la corte? Recién hablábamos con una legisladora que lo tildó de mafioso y de muy cuestionado en el Consejo de la Magistratura. Sí, yo creo que, a ver, la verdad es que me parece que hay muchos jueces que se dedican al derecho penal que podrían ser nombrados en la Corte. Yo no tengo ninguna... La verdad es que no tengo ninguna razón. Es decir, yo no he tenido en el juzgado del hijo ninguna causa donde pueda quejarme, digamos. Pero la verdad es que creo que para el cargo de magistrado de la Corte tendría que... Creo que hay otras opciones, digamos, básicamente. O sea, alternativas que son, digamos, menos cuestionadas que la figura del hijo. Yo le repito, la verdad, lo digo sinceramente, estaba pensando... Yo no he tenido ninguna queja personal porque no he tenido ningún caso donde haya pasado algo que no deba pasar en el juzgado del hijo para nada. Pero la verdad es que creo que para un cargo en la Corte Suprema debería ir alguien que no tenga, digamos, tantos cuestionamientos encima. Básicamente. Doctor Domás Farini Dungan, gracias por estos minutos tan claros como siempre. Le mando un abrazo, buen domingo y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Gracias.